Con su permiso, Presidencia. Presidenta, bienvenidos jóvenes. Hoy hay jóvenes presentes aquí en el recinto. Las redes sociales que nos siguen, diputados y diputadas. Mensaje con motivo del aniversario luctuoso del 2 de octubre de 1968. En esta fecha, 54 años después, seguimos recordando el acontecimiento social de México moderno que cimbró y separó al país en un antes y un después. Me refiero al movimiento estudiantil de 1968, que con sus exigencias de mayores libertades y de respeto a los derechos ciudadanos, fue miserablemente ahogado en sangre en aquel triste 2 de octubre por el fuego y las bayonetas de un régimen político que ya daba muestras de decadencia e insensibilidad frente a la modernidad fresca y progresista que en ese momento representaban los jóvenes en México y todo el mundo. Nombres de algunos protagonistas han trascendido en los registros históricos, como el ingeniero Everto Castillo, Eduardo Valle el Búho, Luis González de Alba y el escritor José Revueltas, preso por ser considerado ridículamente como el gran instigador de las protestas. Mujeres como Roberta Vendaño, la emblemática Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, ambas sentenciadas posteriormente a más de 10 años de prisión. O el honorable rector de la UNAM, don Javier Barros Sierra, que supo dar la cara y tomar la calle por la máxima casa de estudios y por su comunidad. De aquella dolorosa experiencia, emergió toda una generación de aguerridos luchadores sociales que se asumieron también como hijos y herederos de las batallas democratizadoras de los obreros campesinos y clases medias de los años 50 y 60. Algunos más, muchos anónimos en la frustración por la represión recibida y en la desesperación por tratar de cambiar rápido la condición de opresión de los más desprotegidos, entregaron su juventud y no poco su vida al optar infructuosamente por la vía revolucionaria de las armas, formando parte de grupos guerrilleros, de grupos urbanos, guerrilleros y rurales, tales como el Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga 23 de Septiembre. Otros, por su parte, privilegiaron el iniciar una larga marcha de organización social y de lucha política en los márgenes de una legalidad que se mantenía monopolizada por el régimen presidencialista agonizante del partido casi único, ofensivo, elitista, excluyente y no pocas veces represor. Crecieron partidos políticos clandestinos como el Comunista Mexicano y surgieron otros nuevos de corte ideológico nacionalista revolucionario como el Partido Mexicano de los Trabajadores y como el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En general, todos aquellos jóvenes como generación se esforzaron por dar la batalla contra el pasado siendo mejores mexicanos, patriotas, buenos profesionistas, excelentes trabajadores, cumplidos servidores públicos o demandantes estudiosos. A partir de entonces, México pasó a ser parte del Concierto Mundial de la Modernidad, difundiendo su cultura, realizando Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol, por ejemplo, a la vez que en su interior se fueron derribando poco a poco y no sin dificultades los muros de resistencia que se oponían al cambio profundo. Largos e intensos años han transcurrido desde entonces hasta el día de hoy. Tuvieron que suceder más de 30 años de incensantes tensiones y contradicciones para que finalmente cayera el régimen político emergido de la Revolución Mexicana y que había sido desvirtuado por una élite que lo utilizó para beneficio propio. Con la llegada del nuevo siglo, aquella generación de jóvenes ya en la madurez empezó a ver los resultados positivos de un largo esfuerzo colectivo emergido desde el injusto y ofensivo derramamiento de sangre del 2 de octubre de 1968. La transición política se convirtió en alternancia electoral y hoy nuevos gobiernos surgidos de diferentes partidos mediante elecciones pacíficas reconocidas y vigiladas por los propios ciudadanos es una práctica común que en aquellos tiempos de batallas callejeras de revueltas sociales y de litigios legales por el reconocimiento de partidos clandestinos para los jóvenes del momento parecía una imposible y un imposible absoluto una utopía. Sin el 68 no hubiéramos llegado en estas condiciones a la alternancia presidencial del año 2000 y a las posibilidades de una nueva ola de transformaciones profundas que se han iniciado a partir del 2018. Conmemoramos hoy una fecha triste y luctuosa. Rendimos tributo a los caídos. Nunca se supo exactamente cuántos fueron. El dato oficial dijo 20, pero desde entonces ha quedado en la memoria colectiva que las víctimas superaron los 300 estudiantes. pero a la vez levantamos en hombros con nuestro reconocimiento y gratitud a toda una generación que sembró la semilla del México plural diverso, tolerante y más justo que tenemos ahora. En aquel entonces se coreaba una consigna esperanzadora que decía el presente es de lucha el futuro es nuestro. Hoy somos el futuro de aquel presente y en este presente debemos reconocer que México ha cambiado es más diverso y plural más complejo en un mundo globalizado y absolutamente distinto. La tarea por lograr un país y un mundo de igualdad y de bienestar para las mayorías está muy avanzada pero a la vez debemos aceptar que aún tiene un buen trecho por recorrer. esto es lo que hemos identificado y nos hemos propuesto continuar quienes transitando en el incontenible tren de las transformaciones que en México arrancó con nuevos bríos desde el 2018 impulsado por la incansable labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es sólo el principio la nueva transición el avance es accidentado y con contradicciones porque la historia nos enseña que toda acción de progreso siempre enfrenta fuertes reacciones que intentan impedirlo o regresar al pasado. Los conservadores también trascienden en el tiempo. Derrotarlos debe ser la tarea primordial de los jóvenes de hoy. Se requiere la participación activa y comprometida de la juventud para tomar en sus manos los controles de la máquina hacia un futuro con cambios progresistas y en beneficio de las mayorías. De otra manera se corren riesgos de regresión autoritaria de un mayor deterioro del medio ambiente y de que se extiendan las desigualdades y las exclusiones. Por ello como memoria y herencia de los caídos de 1968 debemos decir profundizar la vida democrática y participativa está en manos de los jóvenes. Ampliar y defender las libertades y los derechos humanos está en manos de los jóvenes. Cuidar las tradiciones a la vez que nos integramos con solvencia en la vida tecnificada digitalizada y moderna está en manos de los jóvenes. Cerrar las brechas de desigualdad y alcanzar el bienestar general está en manos de los jóvenes. El presente es de todos el futuro es de los jóvenes. Así lo entendió la generación de 1968 y ese mismo espíritu de grandeza de miras altas de objetivos concretos debe ser transmitido y heredado a los jóvenes de hoy. Para ellos para todos para nosotros y para los que vienen debe tener sentido y contenido causa y motivo la frase que se repetirá por siempre en nuestro México democrático el 2 de octubre no se olvida. Gracias.